Nos vamos a la Quinta Vergara, la penúltima noche del festival, cantan los aibas, Sting, y nos vamos a la Quinta Vergara. Mágica, elegante, inigualable, así fue catalogada la participación del ex de Police. Sting llegó a la Quinta Vergara después de 30 años y como ya se había previsto, arrasó con los premios. Los asistentes pudimos retroceder el tiempo con canciones tales como English Man in New York y muchos éxitos más. Terminada su presentación, el monstruo despertó. Nos encontramos en la entrada principal de la Quinta Vergara y la gente sigue pifiando porque quieren más de Sting. Aquí tenemos gente, ¿qué le pareció Sting? Buenísimo, bueno. ¿Cómo dicen acá en Chile? Súper, la cagó también. La gente sigue pifiando, quieren más de Sting, ¿qué opina usted? Ojalá saliera de nuevo, pero ya no creo. Bien, súper bien, la calidad de siempre, recordando tiempo de antes. La gente sigue pifiando, quieren más de Sting cuando ya es imposible. Quieren más, pero desgraciadamente ya se levantó los instrumentos, todo ya se retiró ya, pero muy bueno, muy bueno. Lo mejor de este festival. Lo mejor, lo mejor y por eso vinimos a ver a Sting y nos vamos. Escuchen amigos, en estos momentos al monstruo sigue gritando, sigue rugiendo porque quieren más Sting. Definitivamente es lo que ya no se va a dar, pero el monstruo en verdad resucitó esta noche en la Quinta Vergara. Mira cómo se compra la camiseta. ¿Usted es fanática de Sting? Lo amo, lo amo, lo amo con locura, estoy enamorada de él. ¿La calle? Fanática, lo amo, de verdad, de verdad. Sí, mire, aquí estamos, vamos a comprar, ¿qué vamos a comprar? ¿Qué acabo de comprar, señor? ¿Qué acabo de comprar yo? Acabo de comprar la gorra de Sting, oficial, ¿no? Sí, oficial. ¿Oficial, la firma de él? Sí, ya ven. Acá van a comprar. Nos hemos contagiado con la fiebre de Sting, Dios mío, donde quiera que vayan, no se esperan, este concierto está fabuloso. La tecnología es tan grande que podemos salir y tener ya Sting en su presentación en la Quinta Vergara, espectacular, grande. Solamente acá podemos tener este privilegio de salir del concierto y ya comprar la fotito y la llevamos para Ecuador. La fotito de Sting recién en el Senado, qué espectáculo más grande. ¡Que viva todo esto, ah! 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 A pocas horas de que culminara el festival, nos reunimos con un grupo de amigos de la prensa. Y nos fuimos en busca de la cueca porteña y de la buena comida del Mercado Cardonal de Valparaíso. ¡Viva todo esto, ah! ¡Viva todo esto, ah! ¡Viva todo esto, ah! Todos los compañeros de la prensa están entrando, mira, mira, argentinos, veamos bien a lo natural, a los comunas muchachos. Vamos a Valparaíso a comernos suculentos mariscos. Baila, Marte baila. Una invitación, una invitación, una invitación para las cámaras de Ecuador que nos están viendo. ¿A quién? Usted, dígame bien. Invita a J.V. ¡A JG! ¡Invito a JG! ¡Invito a JG! ¡Oye mijo! ¡Invito a JG! ¡Y Ángel! ¡Que vengan a Argentina a hacer el nuevo show de JG! En versión luxe ¡Video control! ¡Video control! El plan, específicamente llegaba a los barquitos, ahí al puerto en 1600, aproximadamente Esto es lo primero que se pobló Esto es lo primero que se pobló en Valparaíso Y ahorita vamos al mercado popular Exacto Donde vamos a comer Estamos en un mercado popular acá en la ciudad de Valparaíso donde vemos que se ve muy buena comida Está muy bonito, este es un mercado popular muy distante a los mercados que hemos conocido, populares en otros países Este mercado Valparaíso se nota muy limpio, con muy buena atención Y se ve que hay mucha gente linda que come acá Así que un saludo para toda la gente de Ecuador Para todos los compañeros periodistas Un aplauso para todos los 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 periodistas La cueca porteña La cueca porteña lo que acaban de ver ustedes es un baile típico de acá de Chile que se ha dedicado a fortalecerse acá en el puerto de Valparaíso Es un juego de seducción Hasta aquí acompañaríamos a nuestros amigos Nosotros nos regresamos hasta Viña del Mar Para cumplir con el grupo de cumbia Villa Cariño Y bien amigos de Video Control Nos encontramos desde Viña del Mar En el festival Cierre de festival con los grandes Villa Cariño Que excelente agrupación musical Ustedes muchachos De verdad que esto de este género musical Que se está imponiendo con ese estilo de ustedes tan personal Estoy con Max y estoy con Vicente Vicente es el guitarrista Max es el vocalista Háblanos un poco de la historia musical de ustedes mi querido Max Bueno nosotros somos un grupo que nació del 2008 Somos santiaguinos de Santiago de Chile Y en el 2009 lanzamos nuestro primer disco Que se llama Terapia Intensiva Y en el 2010 nuestro segundo disco que se llama Quinceañero Quinceañero Y la verdad somos un grupo que tiene público universitario, joven Y nos hemos movido en la mayoría de los locales de Santiago Y nos invitaron a la Quinta Vergara a tocar junto a los Vikings 5 Que son un grupo de la cumbia clásica chilena Que llevan muchos años tocando Y nosotros somos como la propuesta joven ¿Qué piensas tú de lo que está ocurriendo ahora? Los que están viendo en Estados Unidos y en todo el Ecuador Su música va a trascender fronteras muy rápido después de este festival Así que ¿Cómo te sientes tú de ver esta movida que se les puede armar a partir de este momento? Bueno estamos con muchas expectativas de tocar el festival Sabemos que es el escenario más importante de Chile Y uno de los más importantes de Latinoamérica, de Sudamérica Entonces estamos con muchas ansias Tenemos un show muy bueno, muy prendido, preparado para aprender a toda la gente de la Quinta Y con todas las ganas y con mucha confianza Un saludo para Video Control Última noche del Festival de Viña del Mar Y ustedes la van a ver todo aquí a través de Video Control Esta es la entrada principal Donde entran todas las personas Pero nosotros la prensa Nos vamos para ese lado En nuestra última jornada El cantante español Alejandro Sanz Puso su toque romántico en la Quinta Lo nuevo y lo clásico Envolvió al público Y como era de esperarse, se llevó todos los premios Después el ex integrante de Sin Bandera, Noel Chagis, interpretó cada uno de sus éxitos Y puso a cantar a sus miles de seguidores En lo que respecta a las competencias, el internacional ganó la representante de Canadá Y en la folclórica, la ganadora fue la participante de Chile Al final los encargados de poner a bailar a la Quinta Bregara fueron los Viking 5 y los Villa Cariño Así finalizábamos una edición más del Festival de Viña del Mar Nos despedíamos de los amigos Y por supuesto, la foto para el recuerdo A la mañana siguiente teníamos que partir El momento de decir adiós ha llegado Estas seis noches de festival quedan marcadas en el recuerdo de cada uno de nosotros Quienes también tuvimos que compartir al recuerdo un año de aquella tragedia del terremoto en Chile Juntos cada noche vimos la presencia de grandes artistas en el festival más importante del mundo Con el cariño de un pueblo chileno unido bajo una bandera de la paz, del amor Y de los colores patrios que simbolizan el desarrollo y la valentía de un pueblo Dispuesto a enfrentar las más duras adversidades Gracias a todos quienes hicieron posible que una vez más nuestro equipo de cobertura Este presente a través de las cámaras de video control Gracias a la gente que transmitió todas nuestras notas A Teleamazonas Internacional A los 40 principales, la radio a nivel también de todo el Ecuador A la SEL Internacional en DigiLatino en los Estados Unidos Pero sobre todo a todo el pueblo manavita que confía en nosotros Y a todos nuestros auspiciantes que creyeron en cada cosa que les ofrecimos Y en cada cosa que hemos cumplido en estas seis noches de festival Se las quiere muchísimo Dios nos bendiga a todos Y esto ha sido un especial más Seis años de video control desde Viña del Mar Que la pasen bien, será hasta el próximo año, si Dios lo permite Nos vemos la próxima semana con más de Video Control Internacional Esta vez desde Buenos Aires, Argentina Hasta la próxima ¡Suscríbete!